Bueno, continuamos con la charla de la tarde, espero que las palomitas, que era otra de las sorpresas, que nos hayan sentado bien y ahora tenemos una charla súper interesante, tenemos aquí a Merche Salas, que es diseñadora y creadora web especializada en diseño de tiendas online, además es una persona súper activa en la comunidad de WordPress, pertenece al grupo de Zaragoza, de hecho participa en la organización de la próxima WordCamp Zaragoza, que será entre enero y febrero de 2023, aún no hay fechas definitivas y hoy la tenemos aquí como invitada con una charla titulada Tres cosas que olvidé en mi primer WooCommerce y que querrás saber. Nos llevará por una experiencia personal de lo que no hay que hacer y cómo mejorar ese WooCommerce. Bienvenida Merche y adelante. Gracias Paula, gracias. Bueno, pues hace nueve años ya que creé mi primera tienda online con WooCommerce y la experiencia de este tiempo me sirve ahora para valorar tres tips, tres ideas que quiero comentar y que en su momento ojalá a alguien se le hubiera ocurrido comentárselas a esta novata. Primera, comenzamos por la primera que es la importancia de las imágenes del producto. Las imágenes del producto son el primer impacto visual que tiene el comprador cuando entra en una tienda online. Yo siempre digo que son como el equivalente al escaparate o los expositores en una tienda física. Nos vamos a fijar primero en el encuadre de la imagen destacada. La imagen destacada, como todos sabréis, es la que aparece en el catálogo de WooCommerce, en el catálogo de productos de WooCommerce. Tiene que estar bien encuadrada, que se vea bien y que no se corte por los lados. Bueno, aquí ya se ve bien y mal, ¿no? Que el comprador no tenga que adivinar cómo es el producto, sino que de un solo vistazo pueda verlo. Lo que pasa es que muchas veces los clientes que nos encargan una tienda online no nos proporcionan las imágenes bien encuadradas, cada una de su padre y de su madre. Así que va a ser una tarea nuestra. Yo tengo un truco que es muy sencillo para encuadrar muy bien la imagen. A mí me ha servido muy bien. Mirad, yo desde Photoshop, pero bueno, puede ser cualquier otro editor de imágenes o incluso Canva. Creáis, una vez que ya se sabe el tamaño o la proporción que va a tener la imagen en ese proyecto, crearemos un archivo vacío, sin imágenes, con esas dimensiones. Pinchamos, arrastramos, lanzamos la imagen y manualmente la vamos a ir encuadrando. De tal manera que con una guía en horizontal y otra en vertical que se cruzan en el medio, vamos a poder encuadrar perfectamente el producto. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, una nueva tarea más, una tarea más, con la que tenemos que hacer en una tienda online. Pero yo no lo veo así, yo lo veo como que es un punto de valor que vais a dar al proyecto y por lo tanto se tiene que reflejar en el presupuesto y que os lo paguen. Y además, esto que se me olvidaba, con esto no solo se consigue encuadrar bien la imagen, sino que todas las imágenes del proyecto, de la tienda online, van a tener el mismo tamaño. Vamos a evitar muchos problemas, con eso en el Responsive, sobre todo. A ver, las imágenes de la galería del producto. Aquí solo voy a decir una cosa, el tamaño importa. Y es que una de las desventajas de la tienda online es que el comprador no puede tocar el producto, no lo tiene delante. Luego entonces, lo que tenemos que hacer es llamar su atención con unas imágenes grandes que al hacer zoom se puedan ver los detalles, se puedan ver las texturas, los tornillitos, los colores, que el comprador sienta que la tiene delante. Y esto le va a ayudar seguramente a decidirse por el producto, porque ve que es lo que anda buscando. Yo esta me la quedo, ya veo el acabado, me la quedo. Ahora bien, normalmente las imágenes grandes tienen un punto crítico que es el peso. Un momento que tengo que beber agua. Un segundito. Bien, como decía, el peso de las imágenes es un punto crítico. Sobre todo, optimizad. O sea, es que está prohibidísimo subir una imagen a WordPress sin optimizar. Es que me pongo de mal genio y todo, lo siento, pero es verdad. Entonces, yo lo que hago, y me va muy bien, es que primero optimizo antes de subirlas. Con lo cual, optimizas la imagen, te baja la imagen ya a tu ordenador, aprovechas y ya de paso puedes cambiar el título del archivo, que también va muy bien para SEO. Estos son los que yo utilizo, que me van muy bien, pero hay muchos. Y si queréis optimizarlas una vez en WordPress, pues bueno, también hay muchísimos. Aquí cada uno, pues a vuestro gusto. Y lo único que antes de subir un plugin, por favor, haced una copia de seguridad. ¿Y qué más? Venga, vamos a por el punto dos. Ventas cruzadas o cross-selling. Las ventas cruzadas consisten en que ofrecer productos en el carrito dependiendo del producto presente. Esta técnica se trata de que esos productos son complementarios al producto que se encuentra en ese momento en el carrito. Por ejemplo, si es un móvil, pues ofreceremos unos auriculares, unas fundas o un cargador. Esto nos ayuda a aumentar la facturación. Aunque se ofrecen en el carrito, se promocionan, sí que hay que seleccionarlos desde la ficha del producto donde pone ventas cruzadas. Se selecciona a mano. Normalmente es el vendedor quien conoce mejor su producto y os va a indicar, si no lo hace él, qué productos poner. De esta manera, no solo aumentamos las ventas, sino que mejoramos la experiencia de compra porque el comprador no tiene ni que salir del carrito. Punto tres. Envíos gratuitos. A ver, yo os pregunto, ¿qué tienen esas dos palabras que a todos como compradores nos encantan? O no es verdad, yo creo que nos gustan, ¿no? A todos. Y es que el comprador no quiere pagar ningún dinero que no pertenezca al producto. Considera que está perdiendo el dinero, que está tirándolo. Bueno, yo recuerdo que cuando la pandemia, mis clientes me comentaron, por favor, Merche, configúrame el envío gratuito. Incluso algunos desde cero, o sea, sin ninguna cantidad mínima. Claro, esto es porque no es lo mismo un jersey que un armario ropero, ¿no? Bien, pues a día de hoy continúan con el envío gratuito. Y es que tienes muchos beneficios. El primero de ellos es que el comprador está comprando alegremente. Ahí estamos fidelizando al comprador. Por lo tanto, menos carritos abandonados. Y si además el envío gratis es a partir de una mínima cantidad, a partir de una cantidad, cuando el comprador llega al carrito y ve que no llega a esa cantidad, va a intentar añadir cualquier otro producto que piense que va a utilizar todo por no pagar los costes de envío. Y es aquí, si os acordáis, cuando en el punto dos, si hemos utilizado esa estrategia de las ventas cruzadas, va a poder encontrar en el propio carrito los productos que tal vez necesite y no tendrá que volver a la zona de tienda. Pero claro, aquí hay que pensar bien cuando tú quieres aplicar esta técnica tan potente. Porque primero de todo, el vendedor tiene que conocer muy bien su producto, tiene que conocer muy bien los costes de envío y luchar con las empresas de transporte, pues esos costes, esas tarifas para poder repercutir ese descuento en su estrategia. Conclusión, si el proyecto está bien pensado, bien organizado y bien calculado, seguro que es un éxito. Y bueno, ya llegamos al final, pero no es el final, no es el final, con perdón, no es el final, porque aquí os he preparado un código QR en el que vais a encontrar que os he hecho una publicación con todo lo que hemos hablado aquí, paso a paso, con explicaciones más extendidas y alguna cosita más, alguna cosita extra. Y nada, gracias por estar aquí y por venir. Gracias.